Amigos de Tucán, periodismo del nuevo siglo, muy buenas tardes, los saludo desde este bulevar, circuito interior, que comunica a lo que es el crucero de Viguera, este es el crucero al fraccionamiento a la Esmeralda, un escenario de un crimen, el día de ayer, por la tarde, fue asesinado un médico en este lugar, el señor Miguel G. de la P. fue privado de la vida en este lugar, usted ya pudo ver a través de las distintas redes sociales, algunos videos que circularon al momento en que un sujeto ataca al médico con un arma, puso cortante, y justo aquí, en este punto, cae y pierde la vida. En ese sentido, a través de este ejercicio ciudadano, este ejercicio periodístico, que también involucra a uno de los poderes del Estado, que es el legislativo, y a través de todas estas denuncias que han llegado a la redacción de Tucán, hacemos el cuestionamiento si es urgente legislar para permitir que los ciudadanos oaxaqueños porten armas de fuego para su seguridad y legítima defensa en sus automóviles o en sus negocios. ¿Usted qué opina? ¿Cuál es su respuesta ante este cuestionamiento, esta denuncia, esta petición que se hace a través de las redes sociales de Tucán, periodismo del nuevo siglo? Bueno, esto, por el grave índice delictivo, el incremento del delito de robo, el delito de homicidio, de secuestro, de la tentativa de homicidio, bueno, en fin, muchos delitos que se están cada día aumentando más y más, no solamente en la capital huaqueña, en las ocho regiones del Estado de Oaxaca. Para hacer un poquito de historia, déjame informarle, en este punto, de este escenario de un crimen que ha causado gran consternación, una gran indignación, coraje entre los ciudadanos. En el año 2016, en octubre, un senador del PAN, Jorge Luis Preciado, propuso esto ante el Pleno, esta reforma al artículo 3 de la Constitución Política Mexicana, precisamente para que se permitiera que los mexicanos portaran armas de fuego distintas a las prohibidas en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para su seguridad y legítima defensa en sus automóviles y en sus negocios, porque desde ese entonces ya existía un alto índice de delincuencia en estos delitos que ya le he comentado. Sin embargo, esta propuesta recibió serias críticas, principalmente por parte de sus homólogos, pero también la sociedad mexicana tuvo participación en estas críticas de cómo se tenía que utilizar o portar, dar los permisos para que cualquier persona obtuviera un arma de fuego. Hoy en Oaxaca se hace este cuestionamiento a través de los distintos sectores sociales que reprobaron el hecho y que exigen a las autoridades, principalmente de justicia, por su pronta aplicación. Si es necesario ya en Oaxaca, que los ciudadanos puedan utilizar, portar el arma de fuego para su seguridad y legítima defensa en sus automóviles y negocios. Es una propuesta que ya está haciendo ciudadana ante, le repito, la grave inseguridad que existe, no solamente, le repito, en lo que es la ciudad capital, en las ocho regiones de Oaxaca. En ese sentido, las personas que tienen esa facultad, esos derechos que les otorga la ley para la seguridad, pues no la utilizan, como fue el caso del policía que se encontraba en la gasolinera que se encuentra en la esquina de este lugar, que tenía una escopeta en el hombro y que únicamente fue un observador de este homicidio en el lugar. Un policía identificado como auxiliar dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca y que hasta el momento tampoco ha dado un informe de por qué no intervino para evitar la transformación de ese delito en este punto que le costó la vida al médico Miguel G. de la P que viajaba en un automóvil de color rojo y que justamente hasta aquí llegó su victimario y lo privó de la vida quedando tendido en este lugar, que aún, aún se observa la sangre de este lugar. Esta es la situación que está aconteciendo en Oaxaca, en estos puntos, como un breve resumen de los homicidios dolosos y también el reciente secuestro de una diputada en la zona Mije y que para liberarla costó más de 10 millones de pesos. es la situación que ocurre que acontece de la grave crisis, no solamente económica, de justicia, de cultura, de deporte, sino la de seguridad. También en ese sentido, es un momento de reflexión en toda la sociedad oaxaqueña ante la indiferencia de los sectores que ya le he mencionado, que va a continuar en Oaxaca. Mientras tanto, la realidad es que la inseguridad y el tema de la justicia están ya en el semáforo rojo en la entidad oaxaqueña. Muchas gracias a todas las personas que nos están comentando en estos momentos. Todas las personas que están participando y que compartan esta transmisión para que el Poder Legislativo tenga esa facultad de poder intervenir en estas propuestas de ley, ya que se encuentran en otras direcciones, están aprobando pues algunas leyes que no están en el contexto de lo que está ocurriendo en Oaxaca, algunas iniciativas, aunque no son unas reformas, disculpe usted, no ciertamente una ley. En el tema del elemento del policía que observó, el que tiene el arma para cuidarlos, para protegerlos, como dice el lema proteger y servir, pues no se sabe nada hasta el momento, no se tienen los datos de este elemento de la Secretaría de Seguridad Pública. no ha dado un informe de por qué no intervino en este homicidio. Muchas gracias, Wilber Ortiz. Muchas gracias, Jonah Basqui. Me dice, no me chingues por cargar un arma blanca, la hacen de pedo en México, es otra cosa. Ese es el comentario David Ortiz García, hay que regularlo porque ya hay mucha gente armada. Méndez Enríquez, aprobarlo. Los legisladores, es urgente. Katherine Cacique me comenta, está bien porque la autoridad nunca hace nada y si tú lastimas a un delincuente, ya te llevan preso, no es justo lo que está pasando. Si fuera otra historia, me quedo en este comentario, si fuera otra historia y que el médico estuviera con lesiones causadas y no muerto como es presente las leyes locales ya estuvieran entregando la libertad a estos delincuentes. ha pasado, hay muchos casos de injusticia pero tiene que permanecer el derecho, es lo que dicen todos esos jueces que se encuentran allá atrás de lo que era el penal de Santa María Iscotel. Si usted tiene una experiencia, coméntenla, este es un escenario para que usted pueda participar, para que usted haga su derecho a la libertad de expresión y también su derecho al acceso a la información. Manuel Santiago me dice sería correcto como legítima defensa pero sería un arma de los finos. Ángel Espinosa muchas gracias por tu comentario, ya lo vieron los legisladores. Bianca Dimas deben investigar al policía que no hizo nada, solo vio cómo mataban al médico. Edgar González ya se ubicó al asesino, ahora veremos qué tanto tardan. para su captura. Bueno, muchas gracias a todas las personas que se están conectando en estos momentos y que ahí está, ahí está la petición ciudadana de los sectores, de los distintos sectores de Oaxaca ante toda esta ola delictiva que ya ha pegado en un semáforo de alerta, un semáforo rojo en toda la sociedad oaxaqueña. Los invito para que continúe usted informado a través de las redes sociales Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y por supuesto en el portal en noticias www.revistatucan.com Ya tiene usted este ejercicio periodístico y ciudadano luego de este lamentable hecho que se registró aquí en el Boulevard Circuito Interior el crucero que comunica el fraccionamiento a la Esmeralda y a unos 100 metros se encuentra un monumento a el Benemérito de las Américas Benito Juárez Muchas gracias Buenas tardes Gracias 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 Gracias